Sé que tú estás vacilando y por mí esperas Me dirigo a ti caminando, la noche es perfecta Es un placer presentir tu flow, como te mueves con el tempo Bailas no sé si rápido pues voy, voy, voy Baila, mueve, cuerpo, poquito es tu y yo Llegado a la pasión, tu apagó talentamente Baila, mueve, cuerpo, dale yo Tú vienes yo, hoy romperemos el miedo, dale Me gusta, la conozco desde niña, así de un tín Y así sin manís, y así tú la ves, se enamora de una vez Por ejemplo, su pelotón Su pelotón es con los ojos de tinta, su cuerpo es un hechizo, no sufrir me tienta Ella es como un vicio que me alimenta, como una figura simplemente perfecta Estoy pensando bien y me comienzo a provocar, en la pista baila con su cuerpo americal Siempre que esa cosa se siente fenomenal, quiere que me pegue y la comience a tocar Y baila entre copas de licor Y siento en mis venas una extraña sensación Llevando en mi mente una falsa ilusión Sin poder tenerte aprovechando la ocasión Baila, mueve, o cuerpo, poquito es tu y yo Pegado a la pasión, gota a gota lentamente, tu y yo Baila, mueve, o cuerpo, dale chorito Tú vienes, yo voy, romperemos el miedo, te voy Revolución Señorita, qué belleza tú Si te vienes la cabeza, Juli, baby, tú Bienvenido a hacer el amor en mi sexy ron El mar y va a ponernos la lengua azul Yo sé que después de Faleco vas Yo no lo dudo Usted y yo vamos a hacer el amor Yo no lo dudo Y creo que es lo mismo que lo usted Yo no lo dudo Revolución Super Long Miguel Yo no lo dudo Yo sé que después de Faleco vas Yo no lo dudo Tú y yo haremos el amor Yo no lo dudo Y creo que es lo mismo que usted Yo no lo dudo Porque se canse con Super Long Miguel Yo no lo dudo Yo bailo entre copas de licor Y siento en mis penas una extraña sensación Llevando en mi mente una falsa ilusión Sin poder tenerte aprovechando la ocasión Baila, mueve, cuerpo, loquitos tú y yo Llegado a la pasión, gota gota lentamente Baila, mueve, cuerpo, dale sobrito Dale sobrito, tú tienes sobrito Ella, mi gente, le habla la voz romántica del reggaetón Wilkins the Gangster junto al Super Don Miguelo Lincoln, dile que a nosotros nos sobra Lo que a ellos les falta Inteligencia, Wilkins, el verdadero melodía loca Número copia infeliz Yo, Lincoln Dile que para competir con nosotros Alfi Tiene que tener este nivel de música Amado New Line Coming soon, baby